Bienvenidos a su casa, que es la confederación del Ebro, la casa del Río. Lo que vamos a hacer ahora en este momento va a ser presentar una serie de proyectos que son vanguardistas y que ya se están aplicando. O sea, son realidades que están ahora en funcionamiento. Entonces, sin más, pues primero nos hablará Mariano Sanz, nos hablará de una visión de que es posible un desarrollo, un escenario eléctrico sostenible en base a la unión de agua y energía. En segundo momento nos hablará el de Iberdrola, de una de las partes más fundamentales, que es cómo se guarda la energía. Porque, sobre todo en España, el problema no es la producción de energía, es sobre todo el cómo guardarla. En tercer lugar, por parte del EGNOR, pues nos contarán las aplicaciones que tienen ya hechas de sacar agua o de bombear agua utilizando las placas solares, los costes energéticos que tienen y verán cómo la producción de los kilovatios hora con energía solar resultan tan baratos o más baratos que los kilovatios obtenidos de la red. Y el único secreto que hay en este trabajar en isla, en este producir kilovatios hora, radica en que seamos capaces, por medio de agua, de guardar esa energía, de emplear, guardar esa energía como energía potencial para después utilizarla. Y nos mostrarán también unos módulos que tienen acoplados con unos containers, esto es, unos módulos sanitarios autosuficientes que pueden emplearse en distintos países, pues para caso de que no tengan conexión a esa red, pues poder tener unos sanitarios, tener una depuración, tener un abastecimiento, una potabilización de una manera compacta. Posteriormente, desde el Instituto Tecnológico de Canarias, pues nos van a hablar también de un proyecto muy vanguardista en España, en el cual está integrada, pues la energía eólica, está integrada los altos reversibles, es decir, el almacenamiento de la energía, hay una desaladora que se alimenta también con energía eólica, con el parque eólico y después el suministro a la propia isla. Y por último, el presidente del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles nos expondrá pues actuaciones energéticas en el mundo y una visión que él tenga de cómo lo ve todas estas posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Yo quería explicarles un poquito lo que es la Confederación del Ebro, porque no la han visto, pero en aras al tiempo, pues voy a decir dos cosas muy simples. Simplemente quiero decir que nosotros somos un organismo de cuenca, de estos son los organismos de cuenca europeos, que nosotros integramos el agua y la energía, para eso si ven ustedes ahí el símbolo de la Confederación, pues verán que hay agua, pero hay también una parte de energía. Para eso se creó la Confederación, la Confederación se creó para matar el hambre, es decir, para conseguir alimentar a la población y después para industrializar el país en base a una energía barata y con una gestión público-privada, o aquí se ha estado hablando bastante de que era mejor lo público y lo privado, aquí tenemos un modelo que es ni público ni privado, es una cosa mixta y que ha dado muy buenos resultados. Y, en definitiva, pues, tras sacrificios, esto es de 1926, pues se ha conseguido, pues, tener, por una parte, un complejo agroalimentario importante, con cerca de un millón de hectáreas de regadío, aprovechando el agua, y generando en torno a la tercera parte de la energía eléctrica en este país. Esto sería, es energía eléctrica basada en el agua, energía hidráulica, energía térmica, energía eólica, energía como vector, que ahora creo yo que es lo más fundamental. Voy a pasar la palabra y voy a dar dos datos de lo que sería el tema, la situación energética en España y en la cuenca del Ebro. En definitiva, estos son aspectos que le interese mañana, van a ver algunas cosas de la cuenca del Ebro y de la confederación, pero en definitiva les puedo decir que en España no falta energía, en España sobra mucha energía, en España hay ciento, como lo comentará a lo mejor después Mario, en algunos comentarios, hay 108.000 megavatios de energía, doble de la energía punta que se produce en el país, o sea, del consumo de energía punta que se produce en el país. O sea, no hay falta de energía. El problema que hay es sobre todo de cómo guardar la energía, cómo almacenar esa energía. Y por ahora, la única manera de guardar esa energía es guardarla como energía potencial. Entonces, si miramos, tenemos una buena red eléctrica a nivel nacional, un buen servicio de energía, de suministro energético a nivel nacional, y una cantidad de energía renovable tremenda, en torno al 49% de la potencia que hay en España es energía renovable. Somos, como le pongo aquí, estos son datos de Mario Gaviria, somos el cuarto país en eólica, el sexto en fotovoltaica a nivel mundial, y el primero en transmosolar. Pues bueno, para la integración de todas estas energías que no se pueden, que producen, cuando producen y no guardan relación con el consumo, es donde está el aspecto más fundamental, que es el tema del agua, el agua como vector energético. Esto, fíjense, en España, ¿cómo entran las energías? Las energías en España, entra la eólica, entra la hidráulica, entra la térmica de carbón, entra la térmica de ciclos combinados, de gas, entra la hidráulica normal, y entran los bombeos. Lo que quiere decir que lo que se adapta a la demanda siempre es la energía hidráulica. La energía hidráulica se convierte en oro porque es la energía que permite unir la oferta y la demanda, que, como hemos dicho, la oferta es enormemente grande. Esto es un caso normal. Fíjense, a las cuatro de la mañana, esto son las horas, a las cuatro de la mañana, la energía hidráulica representa un 0,8. Lo ven ahí, poquito. Sin embargo, a las doce del mediodía, esto es de un día cualquiera, lo tienen en Red Eléctrica Española, representa un 20. ¿Qué quiere decir? Que la energía hidráulica, para lo que sirve es para adaptar oferta y demanda. Entonces, en este sentido, es por lo que creemos que es posible un escenario con energías renovables, creemos que podría ser, o con un MIS como tiene, muy diversificado como tiene España. Y bueno, yo voy a dar la palabra ahora a Mariano, para que nos vaya metiendo poquito a poco en estas ideas que acabo de decir. ¿Vale? Un momentito. Estamos. Ya está ya. Muy buenas tardes. A mí parece que voy a hablar algo diferente de lo que ha dicho Manolo. Porque lo que yo he estado viendo sobre el desarrollo de estas conferencias en preparación al Día Mundial del Agua, yo creo que, desde mi punto de vista, hacía falta complementar esta visión que yo voy a lanzar, voy a intentar que sea en diez minutos, como mucho. ¿Por qué voy a poner esta cuestión? Yo voy a hablar de nuevas tecnologías que están cambiando el escenario que todos estamos viendo, discutiendo, incluso posiblemente cambiar el escenario que Manolo Medas acaba de explicar. Es un escenario innovador con respecto a lo que hay. Pero creo que se necesita conocer estas nuevas tecnologías, qué es lo que está ocurriendo. Es importante que metamos en nuestro almacén de datos lo que aquí vamos a ver. Yo voy a hablar de nuevas tecnologías. Que tengamos en cuenta que no vamos a hablar de música celestial ni de himnos al sol. Vamos a hablar de las nuevas tecnologías que en realidad están evolucionando, se están aplicando y están cambiando el mundo. Si hubiéramos hecho esto mismo hace 15, 10 años, cuando comenzó la instalación de las centrales eólicas, de los parques eólicos, si hubiéramos hecho caso a las nuevas tecnologías, hoy seguramente no tendríamos el problema de la quiebra económica de toda la situación energética que tenemos en España. En aquella época, hace 10, 12 años, la alternativa era, para complementar la problemática de la aleatoriedad de la eólica, la alternativa que se expuso en estudio fue el bombeo, precisamente, el bombeo reversible. Bueno, pero como era tan caro, tal, pues se aceptó, se empujó y se tiró y fue adelante el gas. El gas es todo lo que está aplicándose para poder modelar, modular lo más posible la variabilidad eólica. Ese es nuestro desastre. Si se hubiera utilizado esas inversiones en bombeo, hoy hablaríamos de un escenario completamente diferente. Que no nos ocurra lo mismo. Entonces, veamos a ver las tecnologías que hoy tenemos, se nos están poniendo a disposición, porque es que están cambiando ese escenario. Muchos no estarán de acuerdo. Yo me limito a explicar lo que está ocurriendo. Estamos en plena revolución tecnológica, la mayor que ha podido experimentar la civilización humana. Se están acumulando los sucesos y los descubrimientos de una forma extraordinaria. El dominio del átomo, con la tecnología, la nociencia, está dando unas posibilidades, está introduciendo nuevos materiales y está haciendo una visión del mundo de la energía completamente diferente del que hemos estado viendo hasta ahora. cambia todo. Cambia lo que es el mundo de la energía, el escenario de la utilización del agua, la alimentación, la sanidad, está cambiando. Y tenemos que ser conscientes de este cambio. Y está cambiando rápidamente, en meses, quizá en pocos años. Estos materiales están descubriendo unas propiedades en las cuales la transformación materia-energía, energía-materia, se está dando y lo estamos dominando. Hace poquito se hablaba que si la partícula de Dios, hoy estamos hablando, el año pasado hablábamos de los nanotubos fulerenos, hoy estamos hablando del grafeno, pero tenemos esas transformaciones en energía-materia y se están dando y se están dominando. Esto cambia. Cambia. La tecnología cambia, avanza inmensamente y nos hace cambiar, nos propone y nos promueve a cambiar el desarrollo actual que estamos llevando como civilización humana. Nuestros hábitos están cambiando rápidamente y en el contexto agua-energía no podemos obviar esto y de todos los trabajos que yo estoy viendo, se está hablando de nuevas tecnologías, pero están arraigadas en las tecnologías convencionales. Vamos a ver qué puede ocurrir, está en nuestras manos que ocurra ese cambio drástico. De toda esta evolución de la innovación en lo que es nanotecnología, nanosciencia, ¿en qué aspectos influye sobre el contexto agua-energía? Bueno, pues influye en un tema fundamental como es el almacenamiento, el almacenamiento eléctrico, de energía eléctrica. Un cambio, un contexto fundamental como es la fotovoltaica, las eficiencias, los sistemas, los precios, los costes de los sistemas fotovoltaicos. La electrónica de potencia, siempre que nosotros queramos unir escenarios diferentes como es el del agua hasta hace poco es diferentes y el de la energía. La unión es a través de electrónica de potencia es el que nos da esa unión de esa turbina con la red, la eólica con la red, la utilización de la energía eléctrica a través siempre de esta electrónica de potencia. Eso está cambiando totalmente la electrónica de potencia. Los sistemas de control están cambiando las TIC totalmente. Estamos teniendo sistemas de almacenamiento de una capacidad miles de veces de lo conocido hasta hoy, hasta hace poco. Y sobre todo, o más, bueno, sobre todo, todo eso, sobre todo, todo es importante, pero los nuevos materiales. Los materiales, materiales doscientas veces más resistentes que el acero, cientos de veces mejores conductores que el cobre, materiales resistentes totalmente al medio ambiente, livianos que no pesan prácticamente delgadísimos, estar finísimos como son las capas atómicas de grafeno. Eso cambia lo que es las turbinas, cambia las tuberías totalmente, cambia las presas, cambia todo ello. Y son materiales que en estos momentos están en análisis de producción industrial, en cadenas para producirse masivamente. vamos a para el rapidez que hay que ir, yo tengo que ir rápido, pues el almacenamiento eléctrico, el sistema de almacenamiento energético, ese nexo agua-energía puede cambiar drásticamente si tenemos sistemas fiables como están ocurriendo. Tenemos los sistemas batería y un litio que todos hemos oído, que llevamos unos cuantos con ellos, acaba de introducirse el litio metal-polímero con unos sistemas de almacenamiento inimaginables hace dos años. Hoy tenemos algún vehículo que por cierto está encerrada a su introducción en Europa de momento, en las cuales se está utilizando baterías de 240, 260, 300 vatios hora kilo, es decir, que con 100 kilos de batería, yo tengo una autonomía impresionante. Se está destapando por fin, gracias al grafeno, las baterías metal-aire, con lo cual nos podemos ir olvidando del litio que sería también un factor de estrategia política geopolítica geocomercial conflictiva. El grafeno es la clave materiales cuya materia prima es la propia vegetación. Gracias. El material real es la vegetación. No deja ningún residuo, ningún desastre. Es biodegradable. Y luego vamos a los sistemas de almacenamiento de olio. Si tengo que producir de movimiento o electricidad o eléctricio es durante un proceso de transporte No puedo usar solo 20% de la energía pero si usamos un nuevo energia o cargador o cargador es diferente. Bueno, la batería tiene alta autonomía. No, eso no es cierto. Las baterías que tenemos en el mercado tienen garantía de 15, 20 años para funcionar de vehículos pero en funcionamiento de stationary son más largo y luego tenemos los supercondensadores olvidando el electroquímico y luego movemos a el electrostático que es cold bueno vemos que las limitaciones están aburrido tenemos una gran capacidad de almacenamiento si los productos usados son orgánicos son en principio muy caros y luego diríamos que en el mundo de almacenamiento tenemos muchas posibilidades sobre todo cuando se trata de micro almacenamientos masivos millones dispersos descentralizados para poder utilizar y aprovechar en necesidades locales no una gran instalación de almacenamiento que va a dar lugar a una gran cantidad de soluciones globales sino micro separadas distribuidas que es la solución ¿qué pasa con la cuestión otro elemento que cambia la visión de la estrategia porque nos van a hablar de la fotovoltaica asociada al bombeo con el agua como vector? bueno pues que la fotovoltaica es otro elemento que va a incidir enormemente en el mundo agua-energía ¿por qué? pues porque pasamos a unas células fotovoltaicas desconocidas hasta ahora en las cuales ya solamente las que tenemos hoy por la calle tienen una eficiencia en red del 10% las mismas de silicio con las nuevas tecnologías tienen una eficiencia en red del 20% el doble y si nos vamos ya a todas las aplicaciones de grafeno y capas multiunión nos estamos yendo a instalaciones que se están vendiendo del 30% 33% de eficiencia energética tenemos ya en laboratorio el 47% de eficiencia energética y se espera que con los materiales de la tercera generación con el grafeno lleguemos al 80 y pico por ciento de eficiencia energética ¿qué significa? eso significa que por cada metro cuadrado vamos a tener el 70 50 60 70 80% de la energía solar que es que es en la superficie terrestre una media de un kilovatio por metro cuadrado un kilovatio por metro cuadrado que vamos a poder hoy estamos aprovechando el 10% podremos aprovechar el 50 60 70% es que esto no son cantos celestiales esto no es que vengamos aquí a decir tonterías y a perder el tiempo como cuando hablamos del bombeo reversible hace 15 años para equilibrar para garantizar la energía de la de renovable se me dijeron eso son música celestial eso es ciencia ficción pues no señor no estamos hablando de ciencia ficción estamos hablando de materiales muchos de ellos en mercado células del 30% con concentración en 33% que se está vendiendo y materiales que están en laboratorio y que se está analizando su producción a nivel industrial la electrónica de potencia la electrónica de potencia queda minimizada al máximo su coste su durabilidad su rapidez de respuesta con lo cual todo lo que es aplicaciones de fotovoltaica para bombeo para producir la red de consumo energético todo eso queda con materiales mucho más eficientes mucho más pequeños más robustos hasta tal punto por ejemplo pues que aquí tenemos la electrónica de potencia metida en la carcasa del motor de un vehículo eléctrico o sea que es que se minimiza toda la eso es de Mitsubishi ya estamos con el carburo de silicio pero pasamos a la electrónica de grafeno que ese es el gran salto la irrupción del vehículo eléctrico el primer revolución que estamos sintiendo ya es que esas tecnologías se aplican al vehículo eléctrico y el vehículo eléctrico absolutamente desplaza al térmico en la medida que le dejen no es una problemática tecnológica es una problemática sociocomercial política de mercado entonces en la medida que le dejen pero la erupción del vehículo eléctrico que consume prácticamente 10 veces menos que una de combustión porque resulta que la eficiencia es del 95 96% sin tener un sistema cuya eficiencia es del 10% pues entonces es que no hay color no soluciona ¿qué pasa? el vehículo eléctrico es imparable se quiera y con todas lo que se quiera explicar no hay ningún problema ni de autonomía el vehículo eléctrico que estamos viendo ahora por la calle son tartanas son tartanas el vehículo eléctrico tiene que pesar muchísimo menos que eso no son las estructuras actuales entonces el vehículo eléctrico que es imparable aquí tenemos el Tesla Roaster es una batería con ruedas y el motor y el motor eléctrico ¿por qué tiene que ser tan caro? esa es la política comercial de mercado que tenemos aquí tenemos las baterías Panasonic de ion litio polimérico que son el electrólito es un polímero de capa ultra fina ultra delgada que se empieza a parecer al condensador que se está pareciendo a los condensadores entonces el vehículo eléctrico cambia el escenario energético con lo cual ese escenario energético se ve a un escenario prácticamente mayoritariamente eléctrico luego entonces la energía que nosotros vamos a necesitar va a ser una energía eléctrica y el vector energía eléctrica agua es lo que nosotros hemos tenido que preparando con estas nuevas tecnologías que se invaden ya en el mercado aquí yo he puesto este túnel que no es más que un nanotubo de grafeno es un nanotubo que es lo que cambia el aspecto de lo que es la utilización y el nexo agua energía que ya tendría que ser el nexo agua energía eléctrica verde o fría ¿por qué? porque nos tenemos que olvidar de los procesos térmicos en todo lo que sea generación de energía eléctrica y todo lo que sea generación de movimiento nos tenemos que olvidar tenemos ya la tecnología desarrollada para que no quememos nada ni tengamos que enfriar nada con lo cual todos los planes que estamos viendo ahora que si hay que producir hidro biocarburantes ¿para qué? si hay que refrigerar las centrales ¿para qué? vamos a un escenario en el cual no va a haber procesos térmicos es absurdo es una aberración de la inteligencia humana teniendo otros medios ir a hacer movimiento o electricidad que es a través del movimiento con quemando cosas entonces estos avances tecnológicos permiten la implantación de un escenario completamente diferente nos permite la microgeneración el microconsumo las microredes locales y entonces nos permite en lugar de ver toda una problemática global complejísima como se ha estado diciendo hace poco pues se aborda dividiendo esa complejidad y haciendo microredes que van resolviendo los problemas locales puntuales adaptados a las necesidades y consumos de cada punto con los recursos que en ese punto haya y la tecnología nos la están poniendo aquí en las manos para poder desarrollar ese nuevo escenario ese nuevo escenario cambia el escenario energético el nexo agua la agricultura la ganadería ¿por qué? pues porque los nuevos materiales los sistemas de almacenamiento las finalidades yo voy a dedicar la tierra la puedo dedicar al nexo agua-energía tierra-agua-energía estoy recibiendo las radiaciones estoy recibiendo el viento y mi negocio va a incrementarse en todo ese contexto para resolver problemas primero los microlocales locales regionales y me puedo dedicar a esa cuestión no deberíamos establecer el futuro en base a actuales estrategias de continuismo tecnológico que es lo que estamos haciendo se tienen que tener en cuenta esas nuevas tecnologías y el impacto que va a causar en todos los escenarios de la actividad humana debemos evitar que se repitan las acciones que nos han traído a esta situación si queremos conseguir un desarrollo que resuelva el problema como decía Tomás del hambre de la injusticia y tal las herramientas las tenemos solo nos faltan los acuerdos y la voluntad para poder llegar a ello muchas gracias 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 a la organización por la invitación ya directamente pues entramos en materia es una cosa curiosa estamos haciendo una sesión pendular dice Manolo una cosa luego Mariano la contradice y ahora viene Clemente y dice lo mismo que decía Manolo pues bueno yo creo lo que ha dicho el compañero anterior Mariano yo creo que es el futuro es el futuro sin ninguna duda pero a fecha de hoy y yo creo que en muchos años hay un problema de orden de magnitud hay un problema de escala y se va a ver al final de mi de mi presentación se van a ver unas cifras que bueno o sea cruzándolas con el rendimiento de las células fotovoltaicas y el litio y el ion y todo eso se ve o la termosolar que yo estoy convencido que la termosolar en un futuro que yo no sé cuando será tiene que acabar siendo la solución energética la termosolar tiene que acabar siendo y el almacenamiento de energía en nuevos materiales etcétera pero con la tecnología de hoy y la que se puede suponer y la que se puede suponer en los próximos años para igualar las cifras que voy a enseñar yo aquí habría que llenar España de paneles termosolares o de baterías de ion litio o de cosas así o sea que bueno yo vuelvo a la situación y además es una situación actual de hace dos meses o sea la la instalación que al final de la presentación voy a enseñar se ha inaugurado oficialmente hace dos meses es un tema de unos volúmen de inversión de centenares de millones de euros o sea que es una cosa esto no es prospectiva futura tecnológica sino es una cosa que se ha hecho empiezo introduciendo el tema con el agua es esencial para la producción de energía eléctrica a estas alturas de la jornada y de los tiempos pues todo el mundo lo sabe la refrigeración de térmicas las convencionales de fuel carbón gas y nucleares o las nuevas tecnologías que en algunos casos no son tan nuevas pero bueno de tipo renovable como termosolares o biomasa ¿no? entonces los procesos de producción es imprescindible el agua y en el caso de la hidroelectricidad pues es es que es la única materia prima o sea evidentemente sin agua no hay hidroelectricidad eso es una una obviedad pero ese nexo entre agua y energía es especialmente intenso en las centrales de bombeo hidroeléctrico y voy a intentar el bombeo hidroeléctrico por un lado ya se ha dicho pero creo que lo resumo permite el consumo de excedentes en horas vallas de nucleares esto las nucleares empezaron a introducir en España en los años 70 a finales de los 60 primeros 70 y desde el primer momento se vio que el funcionamiento óptimo de una nuclear es a carga continua como la demanda sube y baja en las 24 horas del día durante las horas de baja demanda se producían excedentes de producción es decir las centrales de bombeo empezaron en los años 70 no es una tecnología moderna ni mucho menos una que ya tiene sus 40 años y permitió que las centrales nucleares hoy día parece que hay nuevas generaciones de centrales nucleares que permiten una cierta regulación las habituales hasta ahora van a funcionamiento a carga continua próxima al máximo y necesitan que alguien consuma los excedentes y eso lo hacen las centrales de bombeo hidroeléctrico hoy por hoy y además con la introducción y sobre todo en casos como el español masiva de renovables no gestionables fundamentalmente la eólica que producen como decía Manolo pues producen cuando producen y van desconectados de la demanda producen excedentes a cualquier hora del día o de la noche y requieren también un consumo hay varias formas está la exportación a países vecinos pero claro se puede exportar lo que el otro te quiera comprar no puedes exportar todo lo que te sobra hay otras tecnologías por ejemplo el aire comprimido el almacenamiento en minas de sal el almacenamiento térmico en minas de sal todo son tecnologías lógicamente que tienen un rendimiento negativo pero que al final el rendimiento económico operando con energía barata y produciendo cuando es cara pues el rendimiento económico es favorable pero masivamente masivamente y de forma fiable la única tecnología a fecha de hoy y yo apostaría que en unos cuantos años de forma masiva y fiable insisto y rápida es el bombeo hidroeléctrico para el consumo de excedentes de todas estas cosas además en caso de fallos instantáneos de otras tecnologías y aquí ya empieza a salir el tema de los factores de escala me estoy refiriendo a que falle instantáneamente una central nuclear mil megavatios o sea que de repente deja de haber mil megavatios en la red no hay tecnología en este momento disponible capaz de arrancar en minutos y meter en la red mil megavatios no la hay no la hay y eso son los fallos no solo son de una nuclear que falla que además hace no mucho pues hubo una desconexión el fallo no fue propio de la nuclear sino fue un fallo de la red de transporte de manera que si una central una gran central de mil megavatios típica nuclear o un gran grupo térmico no tiene forma de evacuar las energías que tiene que parar no es un fallo de la central pero es un fallo deja de insertarse en la red mil megavatios típicamente las energías solar y eólica pues en cualquier momento desaparece el sol o deja o cesa el viento y se acabó entonces hay que como se sabe hay que seguir la demanda al instante y solo la energía hidroeléctrica fundamentalmente a través del bombeo que da flexibilidad al sistema es capaz de hacer eso todo esto que viene del bombeo hidroeléctrico permite a fecha de hoy la optimización del sistema eléctrico lo cual la optimización del sistema eléctrico pues lleva conlleva una mayor garantía de disponibilidad energética porque precisamente un sistema óptimo lo que hace es suministrar la cantidad de energía que se necesita cuando se necesita luego el bombeo hidroeléctrico saltando todas estas flechas que son transitivas el bombeo hidroeléctrico permite una mayor garantía de disponibilidad energética y finalmente al haber una mayor disponibilidad energética hay una mayor disponibilidad de agua para abastecimientos para bombeo de regadíos para etcétera es decir el bombeo hidroeléctrico mejora la garantía de disponibilidad de agua bueno pues después de esta esta encendida defensa del bombeo te digo pues un ejemplo de gran instalación de bombeo que es la de corte de la muela y que es un caso vamos o sea lo que se llama la muela 1 que fue los prolegó menor de esta cosa del año 88 1988 y la muela 2 es de ahora es de hace un mes el aprovechamiento el aprovechamiento este está en el río Júcar y está ahí donde se puede ver cerca de Valencia en la comunidad autónoma valenciana y costa es una central de bombeo mixto que se realiza entre un depósito un depósito superior que es este el depósito de la muela que tiene 20 hectómetros cúbicos es un gran depósito hay muchos embalses en ríos que no tienen esa capacidad aquí hay dos vistas una más próxima y otra más panorámica hay un salto de 524 metros o sea las circunstancias naturales son muy favorables para un aprovechamiento hidroeléctrico y debajo como depósito inferior el bombeo siempre se hace entre un depósito inferior y uno superior debajo está el embalse de cortes que tiene 117 hectómetros cúbicos de capacidad máxima y que está en el río Júcar bueno pues aquí se ve esos son dos tomas en el año 88 se acabó la obra de lo que se llama la muela 1 la obra consistió en el depósito superior esas dos tomas se hizo una segunda toma previendo sin fecha una posible ampliación que es lo que se ha hecho ahora luego venía una tubería en gran parte exterior aquí se ve una trifurcación pero tenía tres grupos y tiene tres grupos la central de la muela 1 y la central está subterránea en caverna entonces lo que se ha hecho ahora en la muela 2 es aprovechando esta toma que ya se había dejado hecha se ha hecho una obra toda ella subterránea y una tubería que ahora vamos a ver el esquema que va por esta misma ladera no exactamente paralela a esta sino con otra forma la adecuada geométricamente llega también a otra central subterránea según este esquema que se ve aquí y aquí abajo a la izquierda pues hay una especie de esquemilla para que se vea un poco en qué consiste la cosa aquí hay un perfil de la obra que se ha hecho es una obra como digo totalmente subterránea lo cual entre otras cosas ha facilitado la tramitación medioambiental porque prácticamente aparte del movimiento de máquinas inevitable el único gran impacto ha sido la cuestión de tratamiento de de vertederos de residuos de obra se ha sido debidamente tratado y se ha resuelto tiene un primer tramo de 73 metros inclinado a 14 grados la tubería esta tiene como del orden de 5 metros de 5 metros de diámetro un tramo de 719 metros inclinado a 46 grados un tramo horizontal de 53 metros es que aquí bueno aquí abajo se ve que se ha colado aquí una versión anterior esto de aquí abajo es la central nueva de la muela 2 que es la que se ha hecho ahora entonces ahora llegamos a las cifras para que se vea de que órdenes de magnitud estamos hablando a la izquierda hay una foto de la muela 1 con sus tres grupos del año 88 y a la derecha la muela 2 con cuatro grupos entonces fíjese las potencias de las que hablamos en turbinación sumando las dos son 1478 megavatios o sea es un millón 478 mil kilovatios de potencia cada hora produce un millón 478 mil kilovatios hora cada hora eso a base de baterías de litio por lo que he visto hay 10 kilovatios hora por cada kilo de batería es que empezamos si si lo he entendido de acuerdo de acuerdo no no pero entonces hay que dejar clara una cosa las soluciones estas pequeñas pueden ser soluciones locales adecuadas lo que no sirven es para resolver el problema energético pues existe bueno y en bombeo pues 1289 bueno es la central la instalación de bombeo y turbinación más grande de toda Europa en este momento en fin pues no hará falta mucho dar exprimirse mucho para decir pues que si se ha hecho será que hace falta pues nada más esto es todo bueno buenas tardes yo vuelvo a lo pequeño a nosotros nos gusta lo pequeño que quería oye hablar lo que le quiero me acuerdo porque tú eres más perfecto es que el ECNOR va a hablar de la integración de la solar y el bombeo y después el instituto canario investigación de Canarias va a hablar de la isla del hierro que eso es más complejo porque estará la eólica el salto reversible o sea que hacen casi lo que han dicho los dos más la desalación más el suministro entonces vamos a ir cada vez complejizando un poco más muy bien pues bueno antes de nada gracias a la organización por habernos invitado como muy bien comentas lo que vamos a intentar explicar son dos aplicaciones que se han desarrollado que están ya desarrolladas para utilizar la energía solar fotovoltaica en nuestro ámbito en distintos ámbitos que ahora comentaremos se trata de un punto intermedio entre lo macro y el futuro entonces nosotros somos lo micro actual son soluciones que hoy en día se pueden gracias que hoy en día se pueden reutilizar en cualquier punto de España como veremos o en cualquier punto del mundo ¿vale? lo primero que voy a hacer es me vais a tener que permitir que nos presentemos con dos preguntas y que después tratemos los dos proyectos las dos aplicaciones que son realmente lo fundamental de la presentación ¿quién es el EGNOR? pues muy probablemente muchos no nos conocéis pues somos una de las principales empresas españolas en ingeniería desarrollo y construcción en el ámbito de los proyectos de infraestructuras de las energías renovables y las nuevas tecnologías cuatro datos rápidos es una empresa con ya muchos años de experiencia 55 años en torno a 13.000 empleados a nivel mundial un volumen de facturación de en torno a 2.000 millones de euros y presencia en 30 países ¿y por qué participamos en esta jornada? pues porque dentro de nuestro grupo hay distintos agentes que están 100% interesados porque al fin y al cabo es nuestro trabajo en el mundo del agua de la energía y del desarrollo yo creo que bueno no digo que tengamos un papel prioritario pero es nuestro día a día es nuestro pan existe la fundación en el EGNOR que procura desarrollar proyectos de desarrollo en aquellos países donde el EGNOR tiene presencia existe la línea de financiación dentro de nuestra empresa para proyectos de investigación y desarrollo la línea Focus ¿vale? y veremos que estos dos proyectos son fruto de esa línea de inversión y en el otro lado veréis tres de las empresas de nuestro grupo que están 100% involucradas como vuelvo a decir en el mundo del agua y la energía la empresa Terza como fabricante de módulos fotovoltaicos y de soluciones electrónicas para este ámbito e ISA como empresa del ámbito de la construcción y de la ejecución de obra hidráulica y el EGNOR integrando yo diría todas estas actividades pues y abarcando cualquier tipo de obra de infraestructura ¿y eso qué significa? pues significa por un lado amplia experiencia en el mundo de la generación fotovoltaica estamos hablando de un acumulado en instalaciones fotovoltaicas de más de 200 megavatios esos 200 megavatios obviamente se han hecho básicamente en los últimos años en España yo diría desde el año 2007-2008 Italia Francia Argentina Estados Unidos y ATERSA que al fin y al cabo es experiencia que acumulamos pues desde hace 32 años y eso significa que estamos presentes en este ámbito y tenemos experiencia en cuatro continentes y en el sector del agua también en el sector del agua básicamente destaco aquí en potabilización depuración y regadíos pues nuestra experiencia es amplia ¿cuáles son esas dos aplicaciones desarrolladas que al fin y al cabo es lo que nos interesa hoy? pues son dos proyectos distintos ambos proyectos utilizan la energía fotovoltaica la energía solar y la transforman en energía eléctrica para aplicarlas a proyectos que tienen que ver con el agua es decir que está 100% relacionado con lo que hoy en día se está tratando los dos son comparten ciertos aspectos y los dos son distintos ambos emplean la energía del sol que es una energía inagotable básicamente que tiene un problema de gestionabilidad pero que hoy en día es una realidad es una realidad que se puede aplicar en soluciones técnico-económicamente viables para proyectos aislados y para proyectos no tan aislados veremos que el EGNOR ha tratado estos dos proyectos como proyectos eléctricamente aislados de la red ¿vale? uno de ellos tiene el HOM veremos que tiene interés para aquellos sitios donde realmente no hay un suministro eléctrico disponible y el otro a pesar de que está aislado de la red ¿vale? por determinadas razones pero es un proyecto que se puede utilizar en cualquier ámbito de un país desarrollado y de un país en desarrollo empezamos con el proyecto HOM es el módulo multifuncional sostenible que como digo está pensado para emplazamientos aislados ¿cuáles son las virtudes de esta aplicación? pues que la instalación es aislada y por tanto lo podemos emplear en ausencia de suministro eléctrico el despliegue es rápido y es muy polivalente en cuanto al diseño de esta solución ejecutada este proyecto como digo apoyado por la línea de financiación Focus del grupo EGNOR está ejecutado muy cerca de aquí a una hora amplio una invitación a cualquier persona que pueda tener interés en Ayerbe en Huesca podéis ver este sistema y este sistema se basa en cuatro elementos funcionales el primer elemento funcional es una planta fotovoltaica generamos energía eléctrica localmente y aislado de la red tenemos una planta potabilizadora que nos permite lógicamente con un recurso agua local aportar agua potabilizada y eso nos permite pensar en ofrecer unos asesos públicos y un espacio multifuncional cuatro datos la planta potabilizadora que se ha instalado es una planta que nos da tiene dos líneas de tratamiento independientes en este caso son dos líneas con tecnología bien diferenciada que sería adecuada para aguas de muy distinta calidad en concreto cuatro mil litros hora y esto teniendo en cuenta que los depósitos están dentro que es una limitación la planta fotovoltaica para que nos permita generar o mejor dicho consumir a lo largo de todo el día pues está dotada de un almacenamiento en baterías todo esto tecnologías convencionales y disponibles básicamente en cualquier punto del mundo hoy en día como digo tiene baterías porque lógicamente el recurso solar tiene un problema de gestionabilidad dos uno por la noche no podemos generar y el otro las perturbaciones que vamos a tener con el paseo de nubes son importantes y por último aseos públicos perdón por último lo que sería realmente el objetivo de este proyecto es una biblioteca una ola informática un parvulario un dispensador un espacio multifuncional de 60 metros cuadrados que en cada caso podía tener un interés el otro proyecto que como digo es otra aplicación y aquel es un proyecto como aplicación se podría utilizar en cualquier punto del mundo se podía modelar y lo que se ha ejecutado es un prototipo donde podemos incluso demostrar distintas tecnologías de potabilización este otro proyecto es un proyecto plenamente aplicado es decir había una posibilidad de aplicarlo a un bombeo y es lo que se ha hecho se puede repetir en cualquier instalación de bombeo pero lo que podemos ver y vuelvo a decir lo mismo estáis todos invitados lo que podríamos ver allí es un problema resuelto es un bombeo directo sin baterías por hacer una pequeña reflexión de lo que ha pasado hasta ahora y lo que va a pasar en el presente y futuro y sin meterme en el ámbito de Mariano que yo creo que suma a esto que estamos diciendo aquí la combinación de agua y energía en este caso fotovoltaica pues tiene los problemas propios de la fotovoltaica los problemas técnicos propios del agua y ambos ya se han sumado y se han aplicado por muchas empresas fundamentalmente en el ámbito de la pequeña potencia entre 0,1 y 2 kilovatios aplicaciones domésticas pequeños cultivos y aplicaciones aisladas yo creo que estamos no digo cansados pero muy acostumbrados a ver fotos o incluso alguna instalación donde hemos visto esa aplicación eso está resuelto la media potencia entre 2 y 25 kilovatios para riegos localizados para agua potable para ganadería si vuelve a ser un problema ya resuelto yo diría en los últimos años vale ha implicado una serie de desarrollos pero hoy en día ya es una cosa que ya se ha aplicado en distintas instalaciones y donde digamos que surge podemos llamarlo de alguna forma un reto y ese es el reto en el que se han involucrado las personas del EGNOR y de ATERSA que han desarrollado este Easy Sun Pump esta aplicación es en el ámbito de las grandes potencias entre 25 y 800 kilovatios y digo grande y lógicamente si hablamos de los datos que daba Clemente son pequeñas muy pequeñas bien en esta escala son gran potencia esto sería una aplicación claramente aplicable en comunidades de regantes en pistefactorías en tratamientos de agua estamos hablando de bombeo directo sin baterías porque la batería hoy por hoy es un equipo caro encarece y hace que determinados proyectos no sean viables económicamente que en el futuro como bien comentaba Mariano pues lógicamente añadiremos a este sistema esas baterías a un muy bajo coste y nos permitirá tener instalaciones aisladas para todas estas aplicaciones que estamos diciendo se ha adaptado se puede adaptar esta solución a múltiples situaciones dependerá de la existencia o no previa de un suministro eléctrico puede haber un grupo electrógeno puede haber red insisto que en este caso se ha tratado como una instalación 100% aislada eléctricamente de lo que es la red dependerá mucho de la potencia requerida en la instalación y también dependerá de la curva de consumos requerida en la instalación la aplicación que se ha aprobado se ha aprobado en la comunidad de regantes La Punta ahora veremos determinados datos y es una instalación aislada funciona con el suministro eléctrico fotovoltaico como única fuente de energía como veis la curva de potencia que vamos a poder entregar es la curva que nos va a permitir el sol amaneceres a terceres y punta al mediodía pero también se podría desarrollar o aplicar mejor dicho soluciones no digo en España o en cualquier punto sino que dependerá de digamos de la reglamentación local y de las necesidades se pueden desarrollar fácilmente a partir de estos desarrollos que ya se han hecho sistemas híbridos o que hibriden incluso instalaciones existentes o sistemas asistidos un grupo electrógeno y eso nos va a permitir ofrecer distintas curvas de potencia insisto dependerá de la aplicación que nos estén solicitando tendremos curvas de potencia más planas o curvas de potencia que serán planas durante la noche y digamos acopladas a la curva solar durante el día ATER se ha desarrollado una lógica y a partir de ahí unos circuitos y unos equipos electrónicos que son los que han superado las barreras técnicas que se han encontrado lógicamente lógicamente vamos a va a haber una relación siempre entre la energía disponible y la energía recibida el sol insisto en que al paso de nubes significa una perturbación muy importante en la energía que estamos recibiendo y eso es parte del desarrollo el ser capaz de tener un sistema robusto frente a este tipo de situaciones la radiación solar en el amanecer y en el atardecer pues como como intuitivamente todos podemos entender pues tiene una curva y las bombas los circuitos hidráulicos pues no pueden trabajar en cualquiera de las situaciones y la electrónica se tiene que adaptar a solucionar ese binomio agua-energía desde un punto de vista problema técnico bien lo que se ha hecho ha sido resolver y ligar las soluciones a los problemas intrínsecos de la fotovoltaica y del agua problemas fotovoltaicos como amortiguación de oscilaciones polarización de módulos fotovoltaicos y problemas intrínsecos al agua como control dinámico de presión detección de funcionamiento en seco de bombas en determinado momento y dificultad de arranques en esos momentos de atardecer el que pasemos de proyectos de pequeña potencia a gran potencia insisto en lo que hemos comentado antes nos genera problemas de inercia y complejidad del sistema y de tensiones nominales de trabajo y eso han sido digamos los problemas que han tenido que resolverse en concreto en concreto la solución la aplicación que se ha desarrollado en Valduxó la comunidad de regantes de la punta Valduxó está en la provincia de Castellón comunidad valenciana pues también entre una y dos horas de aquí existe un tiene un un bombeo por por goteo naranjos básicamente y ahí es donde se ha hecho esta aplicación tiene ahora lo veremos un generador fotovoltaico una instalación de bombeo y una balsa de regulación la instalación fotovoltaica es una instalación de 124 kilovatios pico se han instalado unos variadores de frecuencia y un sistema de control que liga la parte de generación eléctrica y la parte hidráulica dos grupos de 50 kilovatios y una balsa de regulación que es el agua que se toma para después bombear de 5000 metros cuadrados no metros cúbicos perdona y a partir de ahí regamos el terreno se riega el terreno ¿cuáles son los datos fundamentales? pues insisto dos bombas de 50 kilovatios modo de funcionamiento simultáneo o alternativo un caudal aproximado de 400 metros cúbicos hora y una presión de 5 kilos por centímetro cuadrado y aquí llegamos un poco a los datos que dan sentido al proyecto resumiendo el proyecto tiene sentido porque económicamente tiene sentido tenemos que ver las cosas en su conjunto pero si tenemos en cuenta en la mano en la zona de energía solar los metros cúbicos que vamos a ir generando y lo podemos proyectar a los años que queramos 5, 10, 15, 20, 25 yo recuerdo que los módulos fotovoltaicos tienen una garantía de el módulo fotovoltaico se degrada pero tiene una garantía de degradación o de potencia disponible y eso se ha tenido en cuenta esa degradación de 25 años por tanto sería un escenario relativamente interesante a considerar si consideramos unos costes de inversión de en torno a 1,5 euros vatio pico de la instalación fotovoltaica y la instalación de electrónica y lo comparamos con los costes que estaban teniendo en esta comunidad de regantes hoy en día y un incremento anual estimado que será más o menos realista de un 3 un 5 un 7% comparamos ambos datos y lo que acabamos entendiendo es que son sistemas que económicamente tienen sentido y la comparación se ha hecho con la tarifa P3 es decir la tarifa digamos la banda más favorable de la tarifa eléctrica que tenían si lo hiciéramos con la banda más desfavorable este gráfico sería mejor en resumen esta instalación según las asunciones que queramos hacer en cuanto a incremento anual de la electricidad de red esta instalación tiene sentido y se amortiza entre 10 años en un escenario relativamente favorable o 13 años si el incremento de la energía fuera menor el coste hoy en día de la generación del kilovatio hora con producción fotovoltaica está por debajo o en el orden de la P3 por tanto insisto nosotros consideramos que existe una aplicación hoy en día clara que existen determinadas barreras fundamentalmente relacionadas con la inversión pero que existe una aplicación clara para instalaciones fotovoltaicas ligadas al mundo del agua perdóname resumiendo disculpa y con esto cierro perdonarme dos soluciones dos aplicaciones dos aplicaciones que se pueden tener en cuenta hoy en día una con múltiples aplicaciones el sistema home que permite ofrecer agua potabilizada y otros servicios en zonas aisladas con unos rancos de inversión de en torno a los 200.000 euros insisto con un asterisco y perdonarme que siempre hablamos de que cada proyecto requiere una solución específica y por tanto una valoración económica particular por otro lado un sistema de bombeo con un rango de potencias amplio válido también para grandes potencias válido para distintas curvas de consumo y que se puede pensar como un sistema aislado o como un sistema híbrido estamos hablando de un volumen de inversión de en torno a 1,5 euros por vatio pico ¿vale? muchas gracias y en la presentación que Manuel entiendo que colgará podéis si tenéis interés en determinado contactar tanto con Alberto como conmigo muchas gracias bueno buenas tardes yo en primer lugar quería agradecer a la organización y en particular a Josefina y a y a y a Manuel el haberme dado la oportunidad de venir aquí pues yo decía que volvemos a lo pequeño porque nosotros pues estamos de alguna manera vendiendo el que Canarias es un laboratorio de tecnologías energéticas y de agua siempre que hablamos nosotros en Canarias de energía hablamos de agua entonces quería darle antes de hablar del hierro voy a ser muy muy gráfico y muy rápido la presentación está muy cargada pero y está en inglés la idea es que esté ahí y puedan consultar lo que ustedes quieran voy a dar un par de pinceladas antes sobre la situación de Canarias lo que nos ha llevado a pensar en que realmente somos un un laboratorio nosotros tenemos unos sistemas insulares tenemos 2 millones de personas distribuidas en las islas de diferentes tamaños tenemos 10 millones de turistas al año que equivalen a una población permanente diaria adicional de 300 mil personas o sea en realidad somos 2 millones y pico 2 millones 400 mil dependemos solo de de petróleo ahora pues se está incrementando la penetración de renovables y tenemos el problema histórico de escasez de agua o sea que nos cuesta mucho el agua nos cuesta mucha energía producir el agua bombearla y también depurarla o sea que eso es lo que nos hace que todas estas actuaciones que estamos haciendo a nivel de innovación a nivel emblemático pues tengan importancia la voluntad que existe es la de ser autosuficientes en energía y agua la idea es ser autosuficientes totalmente en energía y agua y creemos que podemos hacerlo y es difícil no es como la idea esa de laboratorio es porque una isla lo que se hace en una isla que es más difícil hacerlo que hacerlo en un continente se puede replicar después al continente o a y esa es la parte que me gustaría introducir antes de hablar del hierro a zonas remotas zonas aisladas de países en desarrollo donde estamos colaborando ya bueno esto lo voy a pasar muy rápido porque es la lo que nos llevó a nosotros a producir agua de manera no convencional antes comenté la primera desaladora de Europa en Lanzarote hace ya 50 años tenemos unas capacidades anuales de producción en agua desalada de casi 700.000 metros cúbicos días en cientos de plantas tenemos también hemos sido líderes a nivel de España en reuso de agua esto pues no requiere tanta energía pero sí que requiere energía estamos hablando de aproximadamente un kilovatio hora por metro cúbico cuando en desalación estamos por 3 y el nexo energía y agua que es lo que nos trae aquí queremos que toda esa agua que producimos y que depuramos y que desalamos lo hagamos con energía limpia esa es un poco la idea y eso no es fácil tenemos el 15% de la energía en Canarias no necesitamos calor prácticamente toda electricidad se consume en el ciclo del agua y esto varía por islas hay islas como Lanzarote y Forventura que dependen 100% de la desalación de agua o sea que si no hay energía no hay agua y si no hay agua pues ya empieza a haber muchos problemas si no hay energía pues todavía más o menos se puede vivir y si no hay agua pues no se puede vivir tenemos mucha energía renovable pero es difícil introducirla en nuestras redes y ese es el gran problema que nos enfrentamos ahora con la reforma a ver como hacemos que el coste de la energía renovable que es mucho menor en Canarias que el coste convencional estamos hablando que en la eólica estamos hablando de casi una cuarta parte o sea producir con eólica en Canarias puede estar a 5 o 6 céntimos y con fuel estamos hablando en el hierro en el sistema más caro de toda España que puede producir puede costar hasta 30 céntimos el kilovatio hora pues ese es un poco el reto que nos planteamos en Canarias y esta es la visión del laboratorio que es la que intentamos que Europa por lo menos ya nos lo ve nosotros somos una región ultraperiférica y estamos intentando mostrar que todo lo que hacemos en las islas a nivel tecnológico se puede replicar en países que se están desarrollando y también en regiones continentales esto lo voy a pasar muy rápido y también todo lo que es relacionado con la sostenibilidad el desarrollo sostenible en energía y agua entonces tenemos que en el ITC nosotros estamos intentando apoyar esta política de desarrollo no solo en los campos de la energía y el agua donde venimos trabajando muchos años sino también en la biotecnología de microalgas en la tecnología ambiental en general todo lo que son ecosistemas frágiles medioambientalmente intentamos pues eso minimizar la contaminación y también trabajar en otras áreas un poquillo más raras como la tecnología médica bueno nosotros empezamos ya también una línea de trabajo en desarrollar sistemas pequeños me refería a lo pequeño porque la tendencia en energía es a la generación distribuida eso está clarísimo a lo pequeño la producción cerca de los puntos de consumo y el agua también creemos que es así o sea que nosotros nos hemos centrado en desarrollar tecnología de desalación y depuración a pequeña escala que sea exclusivamente alimentada con energías renovables en un sistema aislado de la red y entonces tenemos varios desarrollos ya esto se lo lo he dejado aquí a la organización para compartirlo con todos ustedes fuimos los primeros que desalamos agua a media escala en un parque eólico aislado de la red esto a nivel mundial en el año 97 o sea llevamos ya 15 años haciendo esto y después hemos ido pues haciendo desarrollos esto es un desarrollo nuestro una patente que ya la tenemos instalada en África en varios sitios una planta desaladora de osmosis inversa nosotros creemos que la solución es osmosis inversa es la electricidad no es el calor como decía Mariano estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se puso ahí y estamos desarrollando plantas pequeñas hasta 50 100 metros cúbicos de día capaces de suministrar poblaciones de hasta 5.000 habitantes en zonas rurales o zonas periurbanas de países en desarrollo para evitar el éxodo rural eso es lo que nos piden los gobiernos de los países africanos donde estamos trabajando bueno tenemos otros ejemplos en Canarias de plantas desaladoras semi conectadas a la red y en régimen de autoconsumo precisamente las compañías de agua fueron las primeras en Canarias a principios de los 90 que instalaron parques eólicos para reducir el coste energético eso es un poco lo que hace que estemos aquí contando esto en África muy brevemente antes de hablar del hierro que voy a exponer pues muy en plan flash nosotros llevamos trabajando en estos campos en proyectos integrales de suministro de agua y electricidad en Mauritania Marruecos en Túnez fue una demanda del gobierno tunecino Cabo Verde Senegal y ECOWAS que es todo lo que es los países de África Occidental que van desde Senegal hasta Nigeria son los países más pobres del mundo 300 millones de habitantes con unas tasas de electrificación por debajo del 30% y sin acceso a agua potable o sea que es un mercado y a la vez una manera de cooperar y una salida para nosotros es lo que estamos intentando también afianzar que empresas canarias o empresas grandes también se unan con nosotros para dar el salto a África Occidental y ayudar a estos países que están en la pobreza absoluta entonces hemos hecho ya hemos electrificado varias comunidades con energías renovables con micro redes nosotros también trabajamos en generación distribuida y en electrónica de potencia en la pequeña escala intentando que sea muy asequible el coste de la micro red micro redes inteligentes hemos instalado varias desaladoras alimentadas con energías renovables en Mauritania en Marruecos esta de Túnez también en medio del desierto tanto de mar como de salobre y también estamos trabajando en lo que se llama capacity building en el entrenamiento tanto a nivel técnico de las personas o de los técnicos que van a llevar estas instalaciones es importante en cooperación pues que no dejar ahí las cosas para que después se rompan sino formar al personal y también a nivel político estamos intentando formar a estos países Cabo Verde bueno ¿qué pasa con la energía? ya vamos a llegar al hierro nosotros tenemos el problema de que queremos mucha energía renovable pero tenemos nuestras redes son débiles y están aisladas o sea que tenemos que almacenar energía ese es el gran reto que tenemos en Canarias entonces ¿cómo podemos hacer? lo primero que se nos ocurre y lo primero que llevamos trabajando ya 20 años donde sea posible un bombeo reversible con la idea de la eólica en Canarias tenemos un régimen de viento buenísimo tenemos en verano el alicio soplando todo desde abril hasta septiembre y vamos a tener por la noche cuando coloquemos mil megavatios que es lo que queremos colocar tenemos nuestro sistema tiene tres tres mil megavatios se van a producir excedentes de energía eólica que habrá que almacenarlos en algún sitio a pequeña escala lo almacenaremos con la tecnología que haya disponible pero a gran escala que para nosotros es pequeño lo vamos a hacer en centrales hidroeléctricas reversibles a nivel de otra opción es para incrementar la penetración de energía renovable son interconexiones submarinas ya tenemos una isla San Lanzarote y Fuerteventura interconectada lo próximo será Fuerteventura con Gran Canaria esto puede que se haga o puede que no se haga en función de cómo se desarrolle la generación distribuida porque podemos a lo mejor ahorrarnos el cable y fomentar la micro generación en Fuerteventura y en Gran Canaria para ahorrarnos esto y a nivel de más pequeño pues la generación distribuida y los mini y micro redes que les decía antes en el campo del agua nuestra idea es seguir profundizando en minimizar el coste energético en todos los procesos que tengan que ver con el ciclo del agua estamos elaborando para el gobierno un plan para reducir todo ese coste ahí ven abajo por islas la demanda energética solo en desalación en función de cada isla una cosa importante tenemos en Lanzarote pues el 15% en energía total va al ciclo del agua a desalación bueno esto es una síntesis que después la pueden ustedes consultar como lo que queremos hacer en ese plan básicamente mejorar la eficiencia energética en el ciclo del agua incrementar la contribución de las energías renovables al ciclo del agua vamos a fomentar los autoconsumos por debajo de 100 kilovatios y todo lo que son pérdidas en redes y bueno el hierro va a ser muy gráfico porque les voy a mostrar la evolución de este proyecto la idea era una isla 100% de energía renovable aprovechando la combinación de energía y agua tenemos 10.500 habitantes la isla más pequeña y además una conciencia ambiental enorme y una voluntad de toda la población de ser autosuficientes en energía y agua y por eso pues de ahí partirá todo el desarrollo a las demás islas y si es posible pues a otro sitio del mundo y donde se quiera el sistema eléctrico más caro de toda España con unos costes de 300 euros el megavatio y ahora costes totales de producción de energía entonces esto se lleva trabajando desde los años 80 en los años 90 ya se plasma en documentos formales el Cabildo es el que promueve esta iniciativa los Cabildos son los que tienen los consejos insulares que son las cuencas hidrográficas el equivalente a las cuencas hidrográficas en la península y vamos trabajando en esta idea nosotros como Centro Tecnológico Público del Gobierno de Canarias pues lo vamos trabajando y ayudamos a crear en 2004 la Sociedad Corona del Viento y el Hierro que es la que promueve y va a explotar esta central bueno tenemos ya está ya está ya están estos dos fotos queremos ahora pues este es el máximo exponente del binomio energía y agua y el agua además en el depósito superior ahora lo veremos hace de depósito regulador bueno básicamente consiste el proyecto en un parque eólico que inyecta energía a la red y cuando la demanda está cubierta o cuando por razones técnicas no se puede inyectar más energía eólica en la red pues el excedente lo utilizamos para bombear agua entre un depósito son depósitos seminaturales arriba pues es una caldera que se ha vaciado y se ha impermeabilizado esto no se había hecho nunca y abajo pues se ha construido un depósito en una pequeña en un pequeño vaso que se nos ha quedado un poco pequeño pero bueno hay posibilidad de ampliarlo pues conectando otro más o sea que sobra eólica se bombea agua y después se turmina con lo que de la convertimos pues una fuente difícil de gestionar en una fuente continua de energía estas son las dimensiones los del depósito arriba 400.000 metros cúbicos y 150.000 el inferior y estas son las dimensiones del sistema las cotas son 650 metros de cota el diagrama unifilar lo pueden consultar y ahora vamos a ver las fotos y terminamos bueno esta era una primero una recreación en 3D que hicimos hace 10 años y esta es la realidad este es el cráter que ahora es el depósito superior lo hemos vaciado para que se hagan una idea pues estos son camiones de la dimensión este es el vaciado y el impermeabilizado con geomembranas aquí tenemos una persona para que vean la dimensión del sistema la fase de la construcción del depósito superior y el depósito terminado ya hace un año y pico las canalizaciones pues ahí tenemos son tuberías de 3 kilómetros y ahí las tienen también esto ha encarecido el sistema se ha encarecido un poco por esto porque hemos tenido que soterrar algunas tuberías el depósito inferior después tenemos la estación hidroeléctrica con 4 turbinas Pelton que tienen un volante de inercia muy brevemente el volante de inercia para una inercia de 6 segundos adicional porque el sistema tiene que variar muy rápidamente aquí no podemos la isla no se puede quedar sin luz entonces los cambios tienen que ser muy rápidos y aquí tenemos un volante de inercia acoplado directamente a las turbinas Pelton la estación de bombeo también con diferentes tipos de bombas y variadores para modular en función de la potencia eólica disponible aquí ven la caseta de bombas con 6 bombas de 500 kilovatios y 2 bombas de 1500 kilovatios y tenemos el parque eólico que ha sido también complicado construirlo porque la isla es una isla difícil de llegar y es montañosa y nos costó un poquito pero bueno estas son las obras trabajando día y noche hace dos años todavía no podemos conectar el parque porque el sistema se ha conseguido con un sistema único hidroéólico no existe precedente a nivel mundial en este tipo de instalaciones o sea que incluso se ha elaborado una orden de retribución o sea un esquema retributivo específico para este proyecto o sea que no es un proyecto hidroéólico no es una eólica y una hidroeléctrica sino es hidroéólico hay otros parecidos en las islas en Gran Canaria en Tenerife en La Palma y en La Gomera y vamos a ver cómo se abordan estos proyectos si de manera conjunta cuando se instale toda la potencia eólica o de manera aislada este es el parque eólico y bueno y ya está muchas gracias por su atención y ya les digo tienen todo disponible Alguien ha dicho hoy en una diapositiva que esto era una carrera de fondo hoy lo estamos demostrando esto es un maratón voy a intentar ser rapidito yo quiero dar unos poquitos mensajes espero que queden claro en esta conferencia el leitmotiv es el nexo entre el agua y la energía yo quiero traer aquí que la primera manifestación de este nexo nos la da la naturaleza que es el ciclo hidrológico en el cual la energía solar el viento es lo que mueve el agua y nos da un ambiente un medio natural al cual podemos estar muy agradecidos pero del cual también tenemos que aprender cuando nosotros hablamos de agua y energía tenemos que observar muchas cosas que están en la naturaleza porque aprendiendo de ella nos irá mejor evidentemente pues aquí hay una desalación automática hay unos desniveles automáticos que podemos aprovechar etcétera etcétera entonces todo lo que hacemos aunque está a otra escala conviene que tengamos presente esta interacción entre el agua y la energía que se presenta y que tenemos en el ciclo hidrológico después de este preámbulo como apuntaba apresuradamente antes voy a dar como cinco pinceladas lo primero es que el agua y la energía están más distribuidas o por lo menos no están distribuidas como el hombre quiere usarlas entonces muy buena parte de la población mundial no tiene acceso a agua segura y saneamiento básico y una clave que es importante es que el primer mundo el mundo desarrollado se ha dado cuenta de que necesita al mundo en desarrollo porque no es autosuficiente en agua porque la tiene que importar de manera virtual para la alimentación y no es autosuficiente en la energía esta es quizá una cuestión que está de mucha actualidad y que además hemos vivido en esta última década como ha propiciado pues hasta conflictos bélicos porque el mundo en desarrollo no se puede permitir que se alborote la fuente de lo que es su calidad de vida ¿qué tenemos en un panorama si lo miramos así con una visión desde lejos? pues que efectivamente China India Europa son tienen mucha más población que recursos de agua proporcionalmente en África tampoco hay una buena situación Latinoamérica es excedentario etcétera etcétera eso hace que realmente se globalicen las cuestiones en este caso insisto en el agua sobre todo a través de los alimentos tenemos una situación escandalosa en cuanto al derecho al agua como el acceso al agua como un derecho humano realmente que haya semejante cantidad de personas que no tienen agua segura y que no tienen saneamiento pues con los medios tecnológicos que tenemos ahora dice muy poco en favor de las personas y de la capacidad de generosidad de unos con otros evidentemente se establecen mecanismos de cooperación pero hay que intensificarlos y esto es algo que no debemos olvidar porque aunque en los objetivos de desarrollo en milenio se van a cumplir el disminuir a la mitad en cuanto al agua de abastecimiento no se van a cumplir ni siquiera eso de reducir a la mitad la población mundial que no tiene acceso al saneamiento básico ese ni siquiera lo vamos a cumplir en la energía pues en la energía tenemos que un 30% de la población consume el 80% de la energía hay una gran asimetría y si lo vemos en una imagen pues se puede ver como realmente la electricidad también nos muestra una dualidad en el mundo que es francamente preocupante y más con este panorama que también se nos estaba comentando de que el mundo se va a electrificar cada vez más porque eso se asocia a calidad de vida si había mil millones que no tienen abastecimiento dos mil quinientos que no tienen saneamiento básico pues hay otros mil cuatrocientos millones de personas que no tienen acceso a la electricidad y otros mil millones que lo tienen en unas condiciones bastante precarias y lamentables estas personas que no son consumidores ni de electricidad ni de un servicio de abastecimiento y saneamiento en condiciones pues son esos que nos hablaban desde las agencias de la ONU de esos mil millones del fondo que están en el fondo y que la África subsahariana pues es el mejor ejemplo pero que está ahí se puede ver un poco como está en el mundo entonces en este momento la energía este primer mundo y la energía está viendo las orejas al lobo dice oye es que a lo mejor yo voy a tener problemas estamos no sabemos cuándo dice que llega que llega pero algún día llegará el agotamiento de los yacimientos fósiles vemos que hay estrés hídrico estamos oyendo hablar del cambio climático pues empezamos a preocuparnos el agua siempre era el pariente pobre pero ahora en 2012 es el primer año que la Agencia Internacional de la Energía dedica un capítulo específico al agua hasta ahora nunca los informes de la Agencia Internacional de la Ingeniería se referían al agua en los foros estrictamente energéticos pues se habla de un triple trilema de las tres ES de Energía Medio Ambiente y Economía las tres AES de Disponibilidad de Accesibilidad y que sea no aceptable y empiezan a hablar del nexo entre la energía el agua y la alimentación no se sabe cuándo se va a producir esta bajada que hace este gráfico pero realmente hay que reponer la energía que suministran los combustibles fósiles ¿cómo se puede sustituir? petróleo gas bueno pues ahora hay una apuesta en Estados Unidos y otros lugares por el shale gas como una manera de seguir prorrogando esta situación Europa claramente apostó por las renovables aquí tenemos vamos a saltarnos lo del shale gas vamos a ir aterrizando ¿no? entonces ¿a dónde voy yo? yo en este sentido me siento orgulloso de ser europeo creo que Europa está en el camino correcto y ha marcado con sacrificio de competitividad un camino correcto en cuanto a que las renovables son buena parte de la solución porque aseguran mayor autoabastecimiento son versátiles y acercables a la demanda tienen las menores emisiones de CO2 junto con la nuclear y efectivamente pues lo que se está planteando aquí por activa y por pasiva la eólica solar tienen problemas necesitan almacenamiento y respaldo y luego otro tema que quiero sacar es que evidentemente en este panorama pues toda nueva energía tiene una curva de aprendizaje unos gastos que hay que hacer y que en este sentido el primer mundo los países desarrollados son los que tienen que absorber los gastos que conlleva esa curva de aprendizaje para ponerlo a disposición de toda la humanidad esto es el escenario 2020 de Europa lo conocen perfectamente y entonces en esa necesidad de almacenamiento como aquí se apuntaba pues se están estudiando hasta ahora diversas posibilidades la ciencia seguro que va a adelantar y que va a dar nuevas posibilidades pero la realidad actual es que el 99% de la capacidad de almacenamiento de energía en el mundo se da a través de las centrales de bombeo reversible aquí tienen las diversas técnicas correspondientes otro mensaje que quiero pasarles pues que la energía hidroeléctrica que es dicen algunos el Ferrari de la energía pues hay que seguir apostando por ella hay mucho margen de crecimiento es una tecnología renovable madura aprobada fiable y que a nivel mundial tiene capacidad todavía para generar mucha más electricidad y además como se ha expuesto es el mejor respaldo para estas energías renovables intermitentes actualmente la energía hidroeléctrica es el 85% de las renovables y es el 16% de la electricidad a nivel global en el año 2011 en Latinoamérica ese 16% de la electricidad se transforma en un 65% de la electricidad en Brasil es el 80% de la electricidad tiene evidentemente pues un papel muy importante pero aquí en este gráfico pues se muestra el potencial aprovechado según las estimaciones actuales en Asia solo está aprovechado el 22% en África el 7% en Latinoamérica el 33% tiene también muy buenas características para la mitigación de los gases de efecto invernadero y por último quiero darles un flash muy rápido de actuaciones en el mundo de por dónde están yendo las cuestiones yo no soy propagandista de ningún organismo mundial pero como estoy en una organización global pues me he dedicado a bucear a pedir datos y a ver qué es lo que se está haciendo y financiando actualmente en el mundo por las agencias entonces primero pues en el Banco Mundial pueden ver la inversión en agua y energía que se está haciendo por las diversas regiones y las diversas tecnologías llamo la atención sobre que la escala en billones de dólares de 2012 pues pueden ver que estamos hablando entre 0 y 16 billones de dólares americanos al año también pueden ver pues un poco la cómo se ha intensificado la inversión en plantas de tratamiento si estamos hablando de quiénes son los donantes o quién está haciendo bueno pues me he encontrado la satisfacción de que sale España efectivamente entre los donantes en el tema de agua evidentemente influenciado por lo que diré al final del Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento está Europa está muy activos China y Brasil en energía pues vean el cambio de escala no estamos hablando de 0 a 14 sino que de entrada hablamos de 0 a 100 billones de dólares hay una actividad muy fuerte en proyectos de colaboración público-privada en estos momentos hay 33 gigavatios en construcción en el mundo y además el Banco Mundial está instrumentando no sólo préstamos sino que está desarrollando desde el año 2005 un programa que lo que hace es eliminar el riesgo en países en desarrollo o matizarlo y garantizar digamos los créditos con unas operaciones de diverso tipo pero digamos que está entrando también en esa cuestión sí, sí ya sé que está Diego ya por eso yo estoy aquí planteando cuestiones de lo que hay ¿no? por ejemplo pues hay aprovechamientos hidroeléctricos como este que se pone aquí en Botswana en África que a lo que se ha acudido es a un crédito parcial de garantía por parte del Banco Mundial también ahí empieza a haber operaciones macro en el cual se está asociando la energía y el agua en este caso concreto es un programa que está para Asia Central y en el cual se estaba trabajando en diversas partes en diversos países en temas de agua y de energía y entonces junto con otros actores pues se ha desarrollado o sea se va a implementar un programa de desarrollo en cuanto a energía en cuanto a los nexos entre agua y energía y en cuanto a la productividad y además no solo con el Banco Mundial sino con el Banco Asiático de Desarrollo está activo en la región el Banco Islámico la Comisión Europea y otras agencias nacionales o multilaterales por otra parte pues también ha lanzado el Water Partnership Program para diversas actuaciones y entonces una de las cosas que tenía curiosidad yo era por saber ¿movemos solo los aprovechamientos mega o estamos haciendo otras cosas? Bueno pues también se están haciendo otras cosas se están haciendo financiando micro hidroeléctrica y en este caso por ejemplo pues son una serie de actuaciones en Afganistán que están teniendo bastante éxito en ese tema en ese concepto de energía desarrollada este por ejemplo que pongo aquí en la provincia de Nangarnar pues el agua está tomada de un canal de riego y a partir de ahí han generado hidroeléctrica han estudiado en el Oriente Medio también 21 países de estudio para poder hacer usos concentrados el Banco Interamericano de Desarrollo y otra fuente de información pues también está muy activo en la financiación de agua y de energía aproximadamente de sus cifras el 30% de la actuación está financiando agua y saneamiento básico pero también ha empezado a dedicar fondos a la energía renovable y además está involucrándose en temas de cambio climático y la iniciativa de energía renovable para la participación en proyectos hidroeléctricos pues hace una serie de estudios para comprobar igual que el Banco Mundial en su momento hizo los estudios con la IUCN acerca de la Volcomision on Dams etcétera etcétera pues el Banco Interamericano de Desarrollo pues también tiene una serie de checklist de cuestiones medioambientales y sociales que comprueba antes de financiar los proyectos correspondientes de energía hidroeléctrica aquí hay una serie de información que ustedes pueden tener y los aprovechamientos que tiene VIVOS en estos momentos hidroeléctricos en definitiva pues se ve que los organismos multilaterales están sensibles a la situación y están dedicando los fondos de energía sobre todo a temas renovables hidroeléctricos tanto macro como micro y eólicos y luego por otra parte en cuanto a fondo de cooperación para agua y saneamiento el Banco Interamericano de Desarrollo está siendo un instrumento de aplicación y por otra parte también la ECID con el departamento del fondo de cooperación de agua y saneamiento están dedicando fondos a estos países con la ventaja de que estos fondos atienden a los problemas rurales y en los países más desfavorecidos son realmente fondos que se entregan sin devolución 100% de financiación lo cual no impide que siga habiendo problemas financieros para asegurar la sostenibilidad de las actuaciones y el mantenimiento y conservación posterior muchísimas gracias bueno pues muy brevemente pasar aquí y preguntar lo que lo que consideréis yo sobre todo ya quería empezar de alguna forma hablando por el tema de coste del tema del bombeo con 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 eólica o sea con eólica con solar a ver o mejor que hable César porque yo creo que le interesa bueno muchas gracias bueno vamos a ver yo más que nada intervengo porque represento al sector sufridor ¿no? ya aquí habéis hablado todos y desde luego haciendo una diferencia entre lo que ha dicho Tomás de qué es lo que pasa en el mundo subdesarrollado que a mí en principio creo que investigación toda y ayuda toda pero bueno también la mesa no nos olvidemos que ha sido un poco el nivel nacional o el nivel digamos más de la situación española ¿no? yo que tengo que decir aquí que que muy bien acabaré como o sea empezaré por donde quería terminar señores denme soluciones y a mí pónganme una energía que pueda pagar y no una energía que me arruine ¿vale? la Tomás ha dicho las eólicas muy bien yo no digo que que no hayamos hecho bien desestimando nucleares yendo a eólicas pero no es menos cierto que el otro día había un debate en los medios de comunicación hablando que los dos días de vino muy bien después de la de la dichosa subasta ¿no? que decían dos días de una borrasca han conseguido la eólica bajar los precios de la energía pues me parece que hablaban entre día del orden de 25 megavatios por la noche hasta 5 pero lo que sí se olvidó de decir ¿eh? es que esa energía eólica a los usuarios la seguíamos pagando a 81 y medio ¿vale? en el recibo de la luz 81 y medio usted estaba hablando de la solar muy bien la solar pero aquí hemos metido 4000 megavatios de solar con una subvención del 525% sobre los precios del pool 0,45 euros kilovatio durante 25 años y que van al recibo de la luz ¿eh? bueno esa es la triste realidad y la triste realidad es de que a mí tan solo desde el año desde el año 2000 2008 hasta hoy la energía me ha subido un 100% estoy en el grupo de altos consumidores y aquí represento un sector que es el regadío que en estos momentos está consumiendo el 2,3% de la energía nacional de consumo nacional ¿eh? o sea que ya no somos tan poquita cosa por poner un ejemplo me parece que Adif está en el orden del 2,2 ¿eh? o sea nosotros hemos superado ya Adif bueno la preocupación es muy seria ¿eh? la preocupación que hay es muy seria aquí se ha hablado de soluciones micro por llamarlas de alguna manera en fotovoltaica aquí se han puesto unos ejemplos que en el mundo subdesarrollado pueden ir muy bien pero mire a mí una bomba de 50 kilovatios yo represento un sistema que todas las mañanas abrimos 7 hectómetros cúbicos por unos canales que son telescópicos y que el agua va hasta 200 kilómetros de distancia ¿eh? si se me va el sol o me para el aire se me desbordan los canales aguas abajo yo necesito una regularidad y una regularidad me lo dan estos señores ¿no? pero cara ¿cara? primero porque ya es cara segundo por todo el montante de primas que tenemos el déficit tarifario 26.000 millones de deuda a las empresas más 3.600 este año más en los años buenos 6.000 hemos creado una burbuja dijéramos no solamente de pisos en este país sino también energética ¿eh? donde donde hemos instalado aquí se ha dicho 108.000 megavatios yo he tenido reuniones con todos los consejeros de la cuenca me están hablando de 120.000 y unos consumos actuales de unos 40.000 ¿eh? pero pagamos porque estamos obligados durante 25 años estamos pagando estamos o sea toda la energía que se produce renovable hay que comprarla y tiene preferencia y hay que pagarla ¿eh? y todo eso va al recibo de la luz o sea no va al departamento de investigación de I más D sino que va al recibo de la luz ¿vale? estos señores después presentan un déficit tarifario muy bien pues ¿sabéis lo que me han dicho a mí los nuevos consejeros de la cuenca que están teniendo un problema muy serio y no solamente con los regantes sino también con toda la industria y toda la agroindustria de la cuenca ¿eh? de la cuenca en un mundo globalizado pagando la energía al precio que la pagamos no somos competitivos ¿eh? las soluciones que ustedes plantean Mariano y tu compañero muy bien ¿de acuerdo? un regante de un río de un pozo que tiene regulación no sé qué no sé cuánto es cuando hace viento sube agua cuando no hace viento la gasta todo eso muy bien pero para la gran industria que tiene que abrir todos los días y hay muchos puestos de trabajo por el medio pues necesitamos una regularidad y ese es el tema y en estos momentos ¿en qué situación nos encontramos? aquí no se nos deja hacer tarifas especiales y se quitaron por la ley de competitividad y sin embargo Francia tiene una tarifa especial de riego Alemania tiene una tarifa no de riego de sector agrario donde se está pagando la energía al 50% de como la estamos pagando nosotros por lo tanto yo no sé lo que hay que hacer ¿eh? es un tema que dejo en la mesa es un tema que dejo ahí que está muy bien para como digo pues donde donde yo creo que más que nada esta conferencia va enfocada ¿no? que es decir donde lo está donde nosotros ¿eh? podríamos estar muy contentos de vivir donde vivimos a pesar de la crisis y donde a lo mejor nos tendríamos que plantear lo que decía antes Tomás de que hay mucha gente en el mundo que no tiene agua o que no tiene saneamiento y que no tiene electricidad pero vamos vivimos donde vivimos y desde luego pues llevamos un gran riesgo con el sistema energético nacional que tenemos en este país con los precios que tenemos y como lo tenemos enfocado si no lo cambiamos vamos a tener problemas mientras hablan aquí la organización yo lo único que quiero que aumentar César es que precisamente el mensaje que quiero transmitir es que la situación de falta de competitividad por el coste de energía en España no nos haga pensar que Europa se ha equivocado en la apuesta por las renovables el problema es que España se ha atracado de cubrir ya los costos de aprendizaje bueno se nos somos orgullosos de decir los primeros en esto los cuartos en otro los sextos en eso pero pagado tres veces lo que cuesta ahora los que se suman a determinadas tecnologías es que muy bien la eónica muy bien lo que está hablando María muy bien no sé qué pero para llegar a donde hemos llegado con la eónica un momentín que es que se marcha la traductora las dos que se marchan y que muchas gracias que se marchan que seguimos ahí conectados con porque esto se está proyectando a streaming comentalo un poco sigue habiendo la proyección en streaming o sea os siguen oyendo por internet pero ya en inglés no de todas formas como son cosas muy locales creo que no habrá mucho inglés conectado venga pues vale que muchas gracias estupendo venga pues vale lo único que por eso acabo es que para hacer planteamientos como aquí María o para llegar a un coste del P3 se ha estado hablando energía fotovoltaica mi pregunta es hacía falta instalar 4000 megavatios de fotovoltaica en España para llegar a lo que se ha llegado en el análisis de la fotovoltaica a mí me parece que no es que no se ha terminado en eso vamos a ver voy a dar mi opinión lo primero que lo que yo he explicado lo que yo he explicado no es un contexto actual yo he querido explicar que tendríamos que ir en ese camino porque la tecnología nos lo está permitiendo luego entonces yo con Clemente no tengo que tener ningún tipo de conflicto ni contigo César porque la realidad es la que es y la que es es a donde hemos llegado hoy con las instalaciones y la mentalidad que nos hemos traído de todo ese sistema energético eléctrico que tenemos todos hemos estado viviendo avanzando y desarrollándonos luego entonces es un sistema que podemos considerar lo que nos diberdrola de UNESA o lo que sea es un sistema nuestro y hasta aquí hemos llegado pero resulta que es que va evolucionando la tecnología y el sistema hay que irlo cambiando luego la primera cuestión es que no hay un enfrentamiento macro-micro mi opinión es que la tecnología nos está permitiendo a que sea viable y económicamente rentable un sistema micro que la tecnología nos permite que en un futuro nos tendremos que ir adaptando a esa mentalidad y no podemos seguir pensando en que solo hay una opción que estar en un sistema absolutamente centralizado porque hay otras opciones que poco a poco se irán demostrando que son más rentables eso es un enfoque para no tener que andar con que aquí hay un enfrentamiento en absoluto hay que aceptar lo que tenemos y además tenemos que felicitarlos por lo que tenemos ahora la cuestión es siguiente hacía falta 4.000 megavatios aquí ha habido desde mi punto de vista una estrategia de total y absoluta imprevisión entonces hemos estado pagando una eólica que poco a poco se ha ido demostrando y cada vez ha ido siendo más barata y la estrategia ha sido desde ese punto de vista buena lo malo de la eólica es que resulta que el sistema de garantía de garantización y de seguridad de suministro se ha ido metiendo con otro elemento que es que no era el bueno desde mi punto de vista la fotovoltaica en la fotovoltaica resulta que es que es carísima pero ha sido carísima no porque sea carísima ha sido carísima porque ha habido también una imprevisión total y algo que valía a 300 euros nos lo han cobrado a 7000 euros ¿por qué? pues porque como hubo un boom de una llamada internacional de un producto de golpe pues resulta que el fabricante subió el precio y lo multiplicó por 10 cuando ha bajado la demanda resulta que ahora esas instalaciones de 5000 megavatios podrían haber costado no digo 10 veces menos pero sí la cuarta parte y hoy estaríamos hablando de un escenario energético con un problema tarifático de tarifa muy diferente del que tenemos por un lado la problemática del ciclo combinado que es una ruina porque no está trabajando no tiene horas de funcionamiento y por otro una fotovoltaica que resulta que ha sido carísima pero porque se ha puesto un precio que no era el suyo tenía que haberse puesto un precio muy inferior luego entonces esas imprevisiones son las que tenemos que cuidar que no volvamos a caer para poder ir avanzando en ese otro escenario que hoy no tenemos pero que tendremos que ir conquistando que es el de ir adoptando sistemas descentralizados para ir haciendo que el peso de todas esas macroinstalaciones vaya disminuyendo eso es lo único que yo quería decir Yo estoy de acuerdo con todas las matizaciones y todo lo que has dicho pero yo creo que claramente el problema energético español no es tecnológico no es tecnológico es un problema de regulación un problema regulatorio gravísimo gravísimo en España y si hay una incertidumbre regulatoria pues a ver que va a hacer el inversor el gran inversor pues desde luego yo casi iba a decir que hoy día las empresas eléctricas españolas lo que más les gustaría es poder vender todo y largarse de aquí porque esto es cada uno que viene deja pequeño al anterior y ese es un problema gravísimo gravísimo los problemas tecnológicos pues por supuesto que no quepa ninguna duda que las primeras que van a estar en la medida que esos avances tecnológicos vayan cubriendo necesidades las primeras que van a estar son las eléctricas por supuesto donde esté el negocio ¿cómo se arregla lo que planteas tú César? pues es el resultado de 50 años de desastre no se va a hacer a ver quién va a decir ahora bueno se va a arreglar así y de hecho cada vez que ha salido uno en el ministerio diciendo esto se arregla así joder pues ya es como estamos cuidado con el total a ver yo lo que creo es que si también habría que pedir responsabilidades a los países demasiado ¿me entienden? porque vamos a ver esto es una falta una falta de planificación es una falta de planificación tremenda yo me ha tocado meterme en un tema de eólica ¿vale? y llevo tres años tres años yo no sé si habéis adelantado tanto los científicos pero hace tres años un megavatio en eólico en los parques que estábamos manejando nosotros manejábamos cifras de millón y medio de euros por megavatio ¿eh? y con tres años que se habrá investigado muy poquito ya en eólica porque no se ha instalado nada no está el mercado que tú decías que es el que fuerza la máquina ¿eh? en tres años cuesta 700 750 mil no ha llegado a 800 alguien se ha estado haciendo aquí demasiado rico ¿eh? y alguien lo ha permitido y deberíamos de pedir explicaciones aquí a mucha gente porque de esas políticas ¿eh? o de esos polvos han venido estos lodos y ahora mi sector se está arruinando ¿vale? hay movilizaciones preparadas para el día 26 de febrero a nivel nacional y hay que oír a los agricultores exclamarse del precio que les cuesta mover un metro cúbico de agua pero ¿sabéis también sabéis también que el problema de la la burbuja ¿tú quieres comentar algo? la burbuja energética no viene exclusivamente ni mucho menos del pago de las subvenciones que necesitan las renovables caras hay muchísimas más cosas metidas hay están las extrapeninsulares que a la hora de 400 euros en megavatio hora de producción en el hierro eso toda esa diferencia entre 50-60 euros en la península y 400 en el hierro lo pagamos entre todos en el recibo está los peajes de acceso a la red está la moratoria nuclear hay un mogollón de cosas que por decisión política se han ido metiendo al recibo al recibo al recibo al recibo y eso es así y la célebre bombillita esta que ha sacado Iberdrola es cierta 38% coste de producción y transporte y 62% otros venga Mario bien comentar lo que sea y cerramos ya si os parece ya acabo muy rápido primero decir que estoy fascinado porque es una sesión preciosa y ahora es donde podríamos empezar tres o cuatro días a discurrir juntos yo daría las gracias a Humedas a la confederación por haber hecho esa sesión que es un reflejo sorprendente yo he sido consultor de Naciones Unidas en Mozambique y en África hace 20 o 30 años y cuando veo a todos los consultores de aquí me fascina porque este acto es donde podrían haber aprendido mucho se han ido todos no sé dónde es surrealismo aragonés Luis Buñuel haría una película porque esta sesión aquí estáis gente que sabéis muchísimo gente y nos hemos quedado todos los que somos españoles encantado porque se ha ido hasta las traductoras es surrealismo porque no hace falta ni traductora nadie tenía estaba oyendo de los que podrían haber venido a aprender por tanto gracias por la sesión gracias también a todos los que estáis Tomás Sánchez hemos trabajado juntos eres un sabio yo creo que se tendría que atrever la confederación para montar unas grandes jornadas sobre este mismo tema pero yo voy más lejos yo creo que entramos en un mundo que lo vio la Tennessee Valley Authority que todavía hoy produce electricidad y produce agua por una decisión histórica hace 50 años o más se separó agua y electricidad de las confederaciones pero yo creo que las confederaciones son el mejor sistema de administración de agua pública del mundo y que tenemos un gran sistema eléctrico también yo creo que uno primero, segundo, tercero mejor del mundo con problemas gordos como sobrecapacitación doble de la necesaria con unos problemas de 28.000 millones que no es dinero para las posibilidades que tiene España eso se puede resolver lo que pasa es que no hay que ir a un problema obsesionarnos con las tarifas que las pagamos yo soy elegante también hay que resolverlo sino que hay que ir cuando hay una sobrecapacitación del sector naval del sector siderúrgico se hace una reconversión y estoy trabajando en una reconversión muy profunda hay que cerrar 7.000 o 8.000 megavatios yo planteo que por seguridad pública y por obsolescencia tecnológica habrá que cerrar las nucleares y yo sé que se pone frenético y verdorola que tiene la mitad de las nucleares de España pero es que hay que entrar en serio si hay sobrecapacidad hay que cerrar no vamos a cerrar los ciclos combinados que ayudan a la transición a las renovables porque son ágiles luego ese gran debate yo lo ofrezco para cuando queráis estamos haciendo una película os ruego que habléis pero no hablemos de dinero vamos a hablar de cómo este gran sistema de producción de electricidad puede bajar los precios puede quitar sobrecapacidad alguien proponía el otro día en el país la nacionalización de las eléctricas de estas alturas volver a eso yo creo que ya se hizo un sistema red eléctrica de España es el mejor transportador y regulador de electricidad del mundo tenemos tecnológicamente lo mejor del mundo las empresas españolas están produciendo por la ingeniería española eléctrica es extraordinaria yo os felicito y díselo a tus colegas del mundo entonces ahora lo que hay es un problema de estar a la altura sabemos todo de todo pero la electricidad es muy cara algo ha habido esa burbuja habrá que meter mano a alguien o es imposible o darla por perdida pero no la van a pagar solo los agricultores me explico ni a DIF en el billete de Renfe pues es que es un problema muy muy complejo que no es tecnológico sino es estratégico y enhorabuena yo creo que no le deberíamos dar una enhorabuena pero de verdad abrir ese gran debate yo le llamaría el debate la reconversión eléctrica no es un problema de tarifar lo siento y además admiro a Iberdrola en muchas cosas yo quería hacer una pregunta importante de Iberdrola yo estoy fascinado porque he sido antinuclear monté los primeros artículos los primeros comités antinucleares hace 40 años y la nuclear ha ido a menos ha ido a menos porque los inversores no quieren meter en eso el capitalismo es muy sencillo si nadie quiere meter el dinero en eso se va a otros temas y lo han ido a otros temas más fáciles los cazaprimas de la fotovoltaica lo de esto lo otro entonces las nucleares en estos momentos me sorprende que hayáis hecho algo tan extraordinario ayer os hice un homenaje aquí no estabas pero diciendo probablemente somos los primeros del mundo en bombeos reversibles que es la forma de almacenar y gestionar el resto de las renovables fijaos si tiene importancia la hidroeletricidad entra una época en que yo propongo las confederaciones híbridas entre agua y electricidad ya estáis recuperando algunas concesiones dentro de 10 o 12 años las confederaciones van a tener una cantidad de centrales hidroeléctricas maravillosas y eso como os venden agua también pues van a vender agua y electricidad y va a bajar el precio como en Alemania ¿entiendes? si va lejos ¿lo ves o no? sueñas el error de haber separado las energías antes y que otra cosa ha hecho grande el sistema eléctrico español es que os ha permitido haceros la tercera empresa del mundo la cuarta os ha visitado al resto del mundo ayer vi que estaba Galán Sánchez Galán diciendo que el primer inversor en Estados Unidos de España es Iberdrola estamos haciéndoles centrales termosolares estamos haciéndoles es una maravilla gracias a España y a la electricidad habéis podido haceros internacionales ha llegado Endesa que es la otra mitad el 40% de las renovables con una sorpresa total porque en Italia suprimen las centrales nucleares por referéndum y aquí vienen a comprar aquí a Checoslovaquia a comprar nucleares que nos queda el peligro los beneficios que se los llevan pues yo los quiero llevar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si en Italia no quieren tener los seguros los riesgos de las nucleares porque se vienen a comprar nucleares aquí los riesgos los tenemos aquí como un día falle una en los pocos años que les quedan y no vaya bien por tanto yo nos daría un gran aplauso mutuo hay que resolver el tema eléctrico en precios pero no seamos catastrofistas yo creo que es algo grandioso pues entonces se levanta la sesión porque nos hemos quedado cuatro pues oye pero bueno hemos sido cuatro amigos venga oye gracias 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 ¡Gracias!